Con el 4-1 definitivo. El Sevilla papuleó a Valladolid. Este es un muy bonito gol de Moisés. Arrancando de la mitad de la cancha y definiendo así. 1-0 ganaba el Sevilla a los 32. A los 10 minutos el penal que le cometen al propio Moisés y Reyes. El penal define arriba para el 2-0 del Sevilla. Había expulsados en Valladolid casquero a los 22. Termina liquidando la cuenta el propio casquero a los 35. 4-0 de los andaluces.